En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos juna Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikito una masa te nota, le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de asumir Y de una despecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Ese se no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me diste, levite Dale pa' la escondite, no te me arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hanchando a ver si coincido Ey, y por qué estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere la pijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea Vea la rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Raúl, también late 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 Gracias por ver el video.